Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo un vídeo probando micro nuevo y voy a hacer susurros lo mejor que pueda o lo mejor que sepa cerca del micro. Tal que así, me pondré a hablar así, pero este no es el micro, claro. El micro lo tengo aquí en una caja y lo vamos a estrenar. Ahora, después de esta introducción, lo cambiaré y probaremos los susurros con el nuevo micro. Lo tengo aquí en una cajita, le doy unos 18 por 29. Y es de la marca BWB, bueno, BG, ¿vale? Y el modelo es VM50, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Me lo han regalado para que lo testemos, para que lo probemos y a ver si nos gusta. Pues nos lo quedamos para el resto de vídeo. Ya me diréis cuál os gusta más. Y es una marca de micrófonos profesionales. Los tienen más baratos, más caros. Tienen varios modelos. Este está muy bien, según las críticas y la descripción. Vamos a ver cómo suena. Y si a alguien le interesa, tiene los enlaces en la cajita de descripción. Así que ahora voy a proceder a abrirlo y todo eso y luego lo enchufaré. Vamos a ver qué nos encontramos en la cajita. Vamos a ver por dónde se abre por aquí. Tiene una pestañita por aquí. Levantamos la pestañita y abrimos la caja. Lo primero que nos encontramos es un manual. Pone Instruction Manual. USB Condenser Micrófono. Este funciona como todos los micrófonos que yo uso con USB, directo al ordenador o con un convertidor, con un adaptador para enchufarlo directamente al teléfono. Como prefiráis. Pero está súper bien. Al menos es bonito. Así que en uno de los... O sea, trae como una especie de porexpan. Esa cosa como de espuma, ¿sabéis? Pues trae varios agujeros. Uno muy grande, así, para el micro con su pie. Y otro para el cable. Este es el cable... Iba a decir USB, pero... Una entrada es USB. Y en el otro extremo tiene dos... Dos texto de móvil. No sé para qué será. Ya iremos investigando. Vale, una para el micro. Y otra... ¿Para qué? No sé para qué será la otra. Bueno, iremos investigando. Y después sacamos... Vale, no hay nada más. Sacamos el micrófono y vamos a ver su apariencia. ¿Qué? Me gusta mucho la apariencia porque viene súper profesional. Es un micrófono. No se parece nada al que tengo yo, al Yeti o al Fifine. Que son redonditos y cookies. Este no es... O sea, el por dentro es... Sí, es como redondito, como ovalado, ¿no? Pero... O sea, el micro viene como colgando en un soporte. O sea, tiene un pie, que es una base recta de metal, que es como si fuera una galleta aplastada, ¿vale? De unos 10 centímetros de diámetro, redonda. Y luego en un soporte viene colgando, colgando, colgando por dentro el micro, ¿vale? Que es de unos 5 de diámetro y alargado hasta unos 20 centímetros, ¿vale? Pero a este micrófono el soporte le rodea. Como si fuera con unos anillos de Saturno, ¿sabes? Dos. Y por delante, en la parte de delante, tiene como una pantalla antipop. Antipop, 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 antipop. Y eso me parece súper coqui y súper profesional. O sea, si estaré yo aquí hablando en plan locutora de radio. Buenos días por la mañana con albarruidos. Quedaría guaya que sí. Bueno, pues muy bien. Tiene aquí una ruedita para la ganancia. Y nada más. Parece de uso súper sencillo. Y se puede levantar más, se puede acostar más. Le puedes poner como quieras. Parece muy cómodo de... Parece muy cómodo de... De colocar, ¿vale? Porque no tiene un trípode como el otro, por ejemplo. Pero tiene esto que va súper bien para colocar en varias posiciones. Perfecto. Pues ahora voy a cortar un segundo para enchufar al sistema el micrófono y vamos a probarlo. Bueno, bueno, bueno. Ya he conectado el micrófono y estoy hablando delante de la pantalla. Normalmente no hablo tan cerca del micro y me estoy oyendo mis propias babas. Pero es que se oye muy bien. He ido a por los cascos gigantes. Estos son y que tengo puestos. Que son los que suelo usar para ir a correr por ahí. Como una loca. Y yo creo que se escucha deluxe. Habéis oído hasta el timbre que han timbrado en otra casa, pero se ha oído aterrar, ¿verdad? Seguro porque yo lo he escuchado por aquí. Y a una puerta y todo. Pues yo creo que se escucha muy, muy, muy bien. Y eso que este micrófono no tiene mayor misterio. Ya que solo tiene una ruedita para subir o bajar la ganancia y punto. Parece muy sencillo. Pero me ha gustado mucho lo de la pantalla. Yo no tengo ningún micrófono con pantalla. De hecho, en el Blue Yeti le he puesto un antipop de esos de espuma. Y en el Fifa no le he puesto nada. Pero me encanta esto de la pantallita y que quede así de bien. Creo que se escucha muy bien. Aunque, a ver, sin pantallita. Claro, sin pantallita hace esos golpes de aire. Y con la pantallita no tanto. Oye, pues creo que a lo mejor debería hacer un inaudible con esto. Porque... No, ¿qué tal? Es que no estoy acostumbrada a hacer inaudibles o mouth sounds. Nunca hago. Igual que nunca hago soniditos. Pero bueno, podría intentar renovarme un poco. No sé. Pues otros, diréis, están en obras en el piso de arriba y los obreros están empezando a subir el material. Eso es lo que estáis escuchando. Y gente saliendo y entrando. Lo siento por eso. Pero claro, si quiero hacer la prueba, tengo que hacer la prueba. Y era el único rato que tenía antes de que empezase. Voy a ver cómo se escuchan los soniditos. Espera, te voy a coger la pelota teta que me regaló el Juan. De la SMR del Juan. Uy, me cargó el poblón. Escuchadlo por bien. A ver, lo voy a recubrir. Ay, es que no puedo porque este no tiene un pie fijo. Y al tener la pantalla delante, si aprieto o se me cae como para adelante, tengo que buscarle la manera de poder hacerle esas cosas. Pero no le puedo poner la pelota teta y es para ramarla por encima del micrófono. Eso no. Pero los sonidos suenan, mira. Súper bien. Suena súper bien todo. O al menos yo lo estoy escuchando súper bien en mi cabeza. Así que ya me diréis si os gusta y si queréis que lo use para susurrar, para contar historias, para hacer soniditos o qué. Estoy probando diferentes cosas para luego al ver el vídeo, pues escucharé diferentes sonidos. Esto es el libro de instrucciones. Y esto, mis piezas de depilar, que antes he utilizado en un vídeo de unboxing para miembros. ¿Y qué más? Una tapita, vamos a abrir una tapita. Es la tapita de un lápiz de maquillaje. Ah, mira aquí el cepillito que trae. Vamos a darle al antipop. No sé si eso es molesto o no, porque en mis orejas, en mis oídos escucho algo como... O sea, escucho muy... me gusta mucho el sonido, pero de fondo escucho... No sé si molestará. Es como un terremoto. A lo mejor os está molestando y os estáis cagando en toda mi estirpe. No lo sé. Bueno, pues hasta aquí la prueba de hoy. De momento a mí, por ejemplo, me encanta el sonido en mis orejas, en mis oídos. Así que ya me diréis y si os gusta lo utilizaré más para hablar de cerquita. Muchas, muchas, muchas gracias por aguantarme. Ah, voy a probar los besitos. Pues sí, se escuchan bien los besitos. Poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Y ya yo no se escuchan bien los besitos, en mis orejas, en mis orejas.